Estamos en el mejor espectáculo del mundo, nada más y nada menos que el circo Ringling Brothers. Imagínense, tenemos nosotros acceso detrás de vestidores para estar aquí con todos los integrantes del circo, payasos, los animalitos y muchísimo más. Así que acompáñenme al mejor espectáculo del mundo. El circo Ringling Brothers en Barnum & Bailey es el circo de mayor tradición en los Estados Unidos y es el más grande del mundo. Con 130 integrantes de seis diferentes continentes, tuvimos el placer de conocer varios de ellos. Yo soy de origen de Lima, Perú, ya tengo muchos años trabajando en el circo, casi 20 años recorriendo por todo el mundo y en el Ringling tengo ya casi seis años. Te cuento que el circo Ringling trae muchas cosas, muchas atracciones para esta nueva producción. Daniel, lo mejor conocido como Tomalito, estudió teatro en su natal Perú. Yo comencé hace muchos años atrás, digamos unos 24 años aproximadamente ya de carrera. También comencé porque comencé muy joven porque me gustaba mucho el circo, sin saber que yo iba a ser un payasito. Bibi es colombiano y dice que siempre supo que su amor por el arte lo iba a llevar a participar en el mejor espectáculo del mundo. Bibi es la tercera generación en su familia de formar parte de un circo. Antes de empezar el show, el circo Ringling Brothers cuenta con un espectáculo de una hora, conocido como el pre-show. Tenemos una hora de pre-show antes del show, donde damos números, pequeños números que no se pueden ver durante el show. Entonces demostramos un poquito nuestro talento, interactuando con el público, con los niños, con las personas, algo muy bonito. También tuvimos la oportunidad de conocer a Serena, una culebra bailarina. Daniel, una bailarina brasileña y Serena, demuestran sus movimientos de cadera, al ritmo de hip-hop y jazz en su acto. Como era de esperarse, yo no perdí la oportunidad de bailar con Serena. Y para despedirnos nos visitó Kelly Ann, una elefante asiática con mucha personalidad. Y llegamos al final del mejor espectáculo del mundo. Estuvimos con payasos, elefantes y muchísimo entretenimiento. Gracias por compartir con nosotros y no se olviden que el circo Ringling Brothers, como siempre, les trae lo mejor en entretenimiento para grandes y chicos. Yo soy Cindy Burbano con Telemundo.